El misil Agni es una familia de misiles balísticos de alcance medio a intercontinental desarrollado por la India, que lleva el nombre de uno de los cinco elementos de la naturaleza. Los misiles Agni son armas nucleares de largo alcance capaces de lanzar misiles balísticos de superficie a superficie. El primer misil de la serie, el Agni-1, fue desarrollado bajo el Programa de Desarrollo Integrado de Misiles Guiados y probado en 1989. Después de su éxito, el Programa de Misiles Agni se separó del Programa de Desarrollo Integrado de Misiles Guiados al darse cuenta de su importancia estratégica. Fue designado como un programa especial en el Presupuesto de Defensa de la India y proporcionó fondos adecuados para el desarrollo posterior. A partir de noviembre de 2019, los misiles de la serie Agni entrarán en servicio. La familia se compone de las siguientes series, el Agni-1 de dos etapas, con una primera etapa de combustible sólido. Se probó por primera vez en el campo de pruebas provisional en Chandipur en 1989. Era capaz de transportar una carga útil convencional de mil kilos o una ojiva nuclear. Este misil de tecnología original se convirtió en los misiles de combustible sólido Agni-1 y Agni-2. La India desarrolló por primera vez el Agni-2 de dos etapas con un alcance de 2.000 kilómetros y lo probó en 1999. Luego utilizó la primera etapa de este sistema para desarrollar el Agni-1 de una etapa de 700 kilómetros de alcance, que se probó por primera vez en enero de 2002. Con un peso de 12 toneladas con una longitud de 15 metros, el Agni-1 tiene un alcance de 700 a 900 kilómetros y es capaz de transportar una carga útil convencional de mil kilos o una ojiva nuclear a una velocidad de 2,5 kilómetros por segundo. Los misiles Agni constan de una, corto alcance, o dos etapas, alcance intermedio. Son móviles por ferrocarril y por carretera y funcionan con propulsores sólidos. El Agni-1 es utilizado por el Comando de Fuerza Estratégica del Ejército de la India. La última prueba de misiles ocurrió el 13 de julio de 2012, cuando la prueba de India disparó con éxito el Agni-1 en la isla Weller frente a la costa de Orisa. El 11 de abril de 2014, el misil fue probado por primera vez en un ejercicio de prueba nocturno a su alcance total de 700 kilómetros desde la isla Weller frente a la costa de Orisa. El misil elegido al azar de la línea de producción fue probado por el Comando de Fuerzas Estratégicas después de las 11 pm. Esta prueba fue la primera noche después de que las dos pruebas anteriores fallaron debido a fallas técnicas. El misil fue probado desde un lanzador móvil con apoyo logístico en el campo de pruebas integrado como parte del ejercicio de entrenamiento regular de las Fuerzas Armadas. Con una carga de armas especial del Agni-1 puede alcanzar los 1.200 kilómetros. En comparación con Agni-2, el Agni-1 es menos costoso, simple, preciso y más móvil. El Agni-2 con un alcance de 2.000 a 2.500 kilómetros mide 20 metros de largo, tiene un diámetro de un metro y pesa alrededor de 18 toneladas. El Agni-2 utiliza propulsor sólido en sus dos etapas. Se afirma que son parte de la comillas disuasión creíble comillas contra China y Pakistán. La India declaró que sus programas de desarrollo nuclear y de misiles no están centrados en Pakistán, que la amenaza pakistaní es solo un factor marginal en el cálculo de seguridad de Nueva Delhi y que Agni está en el corazón de la disuasión en el contexto más amplio de la ecuación chino-india. El misil con capacidad para armas nucleares de 2.000 kilómetros de alcance, ya incorporado al arsenal del país, fue lanzado con éxito como ejercicio de entrenamiento por el Comando de Fuerzas Estratégicas el 9 de agosto de 2012. La India, el 7 de abril de 2013, realizó su última prueba de su misil balístico Agni-2 estratégico capaz de portar una carga nuclear en Odisha. La prueba se llevó a cabo desde la isla Abdul Kalam, antes conocida como Isla Ueler, en el distrito de Badrack, por personal del ejército como parte de un ejercicio de entrenamiento. La India llevó a cabo con éxito la primera prueba nocturna del misil balístico de alcance intermedio con capacidad nuclear Agni-2 desde la isla Abdul Kalam de la costa de Odisha el 16 de noviembre de 2019. El misil balístico de dos etapas de 20 metros de largo tiene un alcance de ataque de 2.000 kilómetros a 3.000 kilómetros. Tiene un peso de lanzamiento de 17 toneladas y puede transportar una carga útil de 1.000 kilos. El Agni-3 es el tercero de la serie de misiles Agni. El Agni-3 utiliza propulsor sólido en ambas etapas. Se probó por primera vez el 9 de julio de 2006 en la isla Ueler, frente a la costa del estado oriental de Odisha. Después del lanzamiento, se informó que la segunda etapa del cohete no se separó y el misil no alcanzó su objetivo. El Agni-3 se probó nuevamente el 12 de abril de 2007, esta vez con éxito, nuevamente desde Ueler Island. El 7 de mayo de 2008, la India volvió a probar con éxito este misil. Esta fue la tercera prueba consecutiva. Validó la disponibilidad operativa del misil al tiempo que extendió el alcance de la disuasión nuclear de la India a los objetivos de mayor valor de los adversarios más probables de la nación. El Agni-3 tiene un alcance de 3.500 kilómetros y puede soportar una ojiva de 1,5 toneladas. Se ha informado que el error circular probable del misil se encuentra en el rango de 40 metros. Esto haría que Agni-3 sea el misil balístico estratégico más preciso de su clase de alcance en el mundo. Esto es de especial importancia porque un misil balístico de alta precisión aumenta la eficacia de matar del arma. Permite a los diseñadores de armas de la India utilizar ojivas nucleares de menor rendimiento, 200 kilotones de fisión termonuclear o potenciada, al tiempo que aumenta la letalidad del ataque. Esto permite a la India desplegar una fuerza nuclear mucho mayor utilizando menos material fisionable de fusión, plutonio de uteruro de litio, que otras potencias nucleares. Los misiles balísticos más antiguos, como los desplegados por potencias nucleares anteriores, requerían ojivas de mayor rendimiento, 1 o 2 megatones, para alcanzar el mismo nivel de letalidad. También se ha informado que con cargas útiles más pequeñas, el Agni-3 puede alcanzar objetivos estratégicos mucho más allá de los 3.500 kilómetros. El Agni-4 es el cuarto de la serie de misiles Agni que antes se conocía como Agni-2 Prime. Se probó por primera vez el 15 de noviembre de 2011 y el 19 de septiembre de 2012 desde la isla Ueller frente a la costa del estado oriental de Orisa en su rango, completo de 4.000 kilómetros. El misil despegó de un lanzador móvil de carretera a las 11 y 48 AM. Y después de ascender a una altitud de más de 800 kilómetros, volvió a entrar en la atmósfera e impactó cerca del objetivo predesignado en el Océano Índico con un notable grado de precisión después de un vuelo de un minuto. Con una carga útil de explosivos que pesaba una tonelada, el misil volvió a entrar en la atmósfera y resistió temperaturas abrasadoras de más de 3.000 grados centígrados. Con un alcance de 3.000 a 4.000 kilómetros, el Agni-4 cierra la brecha entre Agni-2 y Agni-3. Fue nuevamente probado con éxito el 20 de enero de 2014. El Agni-4 puede tomar una ojiva de una tonelada. Está diseñado para aumentar la eficiencia de eliminación junto con un rendimiento de mayor alcance. Está equipado con tecnologías de vanguardia que incluyen un giroscopio láser de anillo desarrollado de forma autóctona y un motor de cohete compuesto. Es un misil de dos etapas propulsado por un propulsor sólido. Tiene una longitud de 20 metros y un peso de lanzamiento de 17 toneladas. Puede dispararse desde un lanzador móvil de carretera. El Agni-5 es un misil balístico intercontinental de combustible sólido, ICBM, desarrollado por la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de la India. Ampliará enormemente el alcance de la India para alcanzar objetivos a más de 5.500 kilómetros de distancia. El Agni-5 fue disparado por primera vez el 19 de abril de 2012 a las 8 y 7 am desde Ueler Island frente a la costa de Orisa. La prueba fue exitosa. Ha sido diseñado con la adición de una tercera etapa compuesta al misil Agni-3 de dos etapas. Para reducir el peso, está construido con un alto contenido de compuestos. El Agni-5 de 17,5 metros de largo sería un sistema de lanzamiento de misiles de bote para garantizar que tenga la flexibilidad operativa necesaria y pueda ser transportado y disparado rápidamente desde cualquier lugar. Pesa alrededor de 49 toneladas. Una tonelada más que Agni-3 y un rango mucho más largo. El segundo lanzamiento de prueba de Agni-5 se realizó con éxito del 15 de septiembre de 2013 a las 8 y 43 am desde Ueler Island. En enero de 2015, la versión canisterizada se probó con éxito en Ueler Island. El Agni-P es un misil balístico de mediano alcance en desarrollo que incorpora avances tecnológicos de los proyectos Agni-4 y Agni-5. Aunque tiene un aspecto similar al Agni-3, el peso se reduce a la mitad. El Agni-P reemplazará a los misiles de generaciones anteriores como Pritvi, Agni-1 y Agni-2. Agni-6 es un misil balístico intercontinental que, según los informes, la India se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y está siendo desarrollado por la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa. Será la última y más avanzada versión del programa de misiles Agni. Será capaz de ser lanzado desde submarinos así como desde tierra y tendrá un alcance de ataque de 8.000 a 10.000 kilómetros con ojivas mirvet. En mayo de 2008 científicos indios anunciaron que habían desarrollado y patentado una tecnología pionera que aumenta la gama de misiles y vehículos de lanzamiento de satélites en al menos un 40%. El rango mejorado es posible, agregando un recubrimiento especial de material a base de cromo al cono de punta roma de un cohete. El material actúa como una capa reactiva ablativa que forma una fina capa gaseosa de baja densidad en la punta del cohete cuando se acerca a velocidades hipersónicas. Esta capa de gas sobrecalentado reduce la resistencia en un 47% a max de 7 a 8, lo que permite mejoras de rango de al menos un 40%. Se ha anunciado que esta tecnología se incorporará en futuras implementaciones de Agni después de haber sido sometido a pruebas de calibración y rango. La familia de misiles Agni tienen un sistema de guiado a mitad de camino, sistema de navegación inercial con firoscopio láser de anillo con guía satelital GPS, terminal NAVIC, localización por infrarrojos de imágenes, correlación de la escena del radar, localización por radar activa. Con una plataforma de lanzamiento móvil por carretera y también por ferrocarril. ¡Gracias!